¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos en Sticks Master of Shadows, aunque debería ser el clon de Sticks Master of Shadows. ¡Continuamos desde donde lo dejamos! En el anterior episodio, por fin, nos pegamos contra Sticks y no pudimos contra él. Así que vamos a empezar la recta final, ya solo queda este episodio en principio. Si tiene cuatro partes, tenemos que hacer cuatro cosas. Llevar al viejo, a los dirigibles y sacarle de aquí. Y, no sé qué hacer, no me acuerdo que otra cosa. Sí, ayudar en la guerra entre elfos y hombres, desvincularme de Sticks y matar a Sticks. Se supone que serán esos cuatro episodios. Y ahora aparecen en elfos, digo yo, porque no hemos visto ni un solo elfo hasta ahora. Escúchame. Voy a decirte lo que hay que buscar. Vale. Vale, primero vamos a hacer lo de la guerra, ¿no? ¡Dumbre, nunca me acostumbraré a eso! ¿Cómo lo haces? No vas a hacer maldita con la gente hablando dentro de tu cabeza. ¿Cómo los humanos no van a ser locos por estar solos dentro de sus heads? La soledad es bueno para la reliquia. Bueno, está en el incinerador. No, espera, está en la... Va, está en la embajada. Sí, bueno, me pago mucho solo para estar solos dentro. Ah, empiezo. Dime lo que sabes. No, 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 no. No sé por qué me... No sé por qué... No sé por qué... No, me he quitado el C, eh. No, Barryman no es así. Él es un político. Un diplomate. Él adora una desafía. Él quiere controlar a la gente por su poder de condección cuando acionamos la gente. Pero bueno Vale, no venga No, no me he enterado De absoluta, o sea, absolutamente Nada de lo que has dicho, elfo Madre mía Deberías ser capaz de encontrar los cuentos De la distillería y los mercados Signados por Ero Con la revisión de los datos Será fácil de mostrar Que una gran cantidad de ambar No me estoy enterando de nada Ah, vale, la calavera Hay una calavera de esas Hay una calavera O sea, básicamente Me acaba Básicamente me acaba de decir Que vaya para allá, ¿no? O sea, que vaya hasta el objetivo Espera, la calavera Uy, no, 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 no Es decir, al cubo Espera, la calavera A ver, mírame A ver, a ver, a ver Ya está Perfecto Vale, hay que ir hacia la biblioteca Hay que subir bastante Bueno, digo yo que habrá que pasar por allí Que asco, ¿eh? O sea, me han Por no tener puesta la C Me han reventado la boca Ojo, ojo, ojo Ojo, que aquí se puede liar muy parda ¿Cómo hago esto? ¡Oh! Tampoco me oyen En invisible no me oyen No Un guardia O sea Vamos a intentar cruzar A ver si adivino Las almas malditas No atacan a los humanos Al menos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, vale, sí, de verdad Si me quedo quieto No me pillan Vale, hay un tío durmiendo Espérate ¿Cómo hacemos esto? Vamos a guardar Ah, vale, no, esto es esta ahí, esta ahí, esta ahí Vale, vale, pasamos de él, ¿eh? Fácil, ¿eh? Pasamos de él fácil Oh, una daga No, ¿qué va? Lo que dices Vale, no van a llegar a verme, ¿eh? O sea ¿Qué habla? ¿De dónde sales tú? Bueno, se han puesto un poco nerviosos, pero nada De hecho, a este ni lo vamos a... Este tiene llaves, ¿no me pueden ser útiles ni nada? Vámonos ¡Larguémonos! Oh, una calavera ahí arriba ¡No! ¡Madre mía, qué tonto eres! ¡Ay, Dios! ¿Esto está lleno de gente? Eh, ¿piensas? O sea, ¿vas a moverte? O... O no es tu intención ¿Este se va a quedar ahí todo el rato? ¿Qué hablas? Tengo que hacer la del invis... ¡Sí, no tengo ambar! Yo creo que hay que pasar por ahí arriba, ¿eh? Vamos a intentar pasar por arriba Ignorando a la calaverita ¡Ah! ¡Es una mierda! ¡Basta con que corras! Habrá otra por aquí, ¿verdad? Y ahora Vamos a guardar Y así, aunque me pille No pasa nada Pero es una mierda, ¿eh? Calavero O sea, con que... Hagas así Mira, ahí está Espera, ahora ¡Ah! ¡Oh! ¡Te lo ha quitado la mitad de la vida! No me ha matado Me ha quitado la mitad de la... ¿Quién se ha puesto nervioso? Ah, vale He corrido Perdón Espera Va a haber... Va a haber aquí la de Dios, ¿no? Esto es muy laberíntico, ¿eh? ¡Uh! ¡No, tío! ¿Qué hablas? Esto está lleno de gente ¿Estamos locos? Estamos muy locos, ¿eh? ¿Es para allá? ¿Es para allá? Esto, esto, esto es para allá ¿Me cuentas? ¿No? O sea, ¿por dónde...? O sea, esto, esto es para donde... Para aquí Que no... Que digo, no voy a ir por aquí Esto es por aquí, ¿no? ¿A que sigue el tonto este aquí? ¡Míralo! Es que eso no se va a mover, ¿eh? La del clon Vamos a hacerle la del clon Mira, vamos a intentar Primero la del invisible Y luego la del clon Creo que la del clon Saldrá mejor Ah, no me quedaba... Vale, no me quedaba... Colegas, tardó en darte cuenta, ¿eh? No me quedaba ámbar Vale, pues vamos a intentar Un clonazo ahí corriendo Que no veas O a lo mejor puedo... Porque he visto la moneda Y la poción de vida detrás suya Y me vendría muy bien Puedo pegar... Tiarle un cuchillito Que vaya él a por el tío del cuchillo Coger las cosas Y intentar escaparme De algún modo Puede ser guay Puede ser guay, pero... Vamos a intentar lo mismo Pero cuando el tonto este Este cerca De hecho vamos a intentar La del clon Vamos a ver Qué pasa con la del clon Cuando este este por aquí cerca Hacemos un clon Y a correr ¿Compré al final Lo de que el clon Puede hacerse invisible? No me acuerdo No me acuerdo si lo compré No, ¿verdad? Pues nada A correr Corre, corre, corre ¡Oh! Madre mía ¡Madre mía, qué... ¡Ah! ¡Ahora! ¡Maravilloso! Espera Ah, no Vale Aquí no hay nada ¡Oh! Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡Eso no era nada! ¡Pensaba que era algo! Pensaba que era algo ¡Corre! Estoy volviendo para atrás ¡Corre! Vale Podría haber salido mejor Esto vamos a recargar ¿Qué na' dices? Podría haber salido mejor Es que pensaba que podía Ay, agarrarme esa cosa Ha salido bien, eh Pensaba que podía agarrarme esa cosa Voy a repetirlo Lo del clon puede funcionar Pensaba que me podía agarrar una cosa Que no podía De hecho me puedo quedar colgando, eh Con que me quede colgando Y pase por detrás Es... Es perfecto, eh O sea, es así Es una buena opción Es una buena forma de hacerlo Vamos a intentarlo De hecho, ¿el clon podía agarrar guardias? No me acuerdo Si podía Si tenía comprado hacerlo o no Vale, no podemos apagar nada El problema va a ser la calavera Que está por ahí Metiendo mierda Vale Clon ahora Controlamos Y a correr Tengo que volver a esquivar el cuchillo ¡Perfecto! ¡Madre mía, soy un genio! ¡Madre mía! Vale, 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 vale A ver Sticks Te toca ¡Madre mía, Sticks Eres un genio! No voy a llegar, ¿verdad? Así, así, así ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol, lol, lol! ¡No, no, ye! ¡No puedo! ¡No! ¿El clon sigue vivo? Este clon está muerto, ¿verdad? ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! Si me he suelto Si me he suelto, muero Y si subo Me va a ver este ¿Qué hago? A ver qué pasa Se ha llovido un cadáver Y no se les ocurre mirar arriba, ¿eh? Joder, podrían haber llamado a este también, ¿eh? A ver, puedo subir aquí A ver, no puedo Vamos a guardar No puedo No puedo matarlo A lo mejor puedo Pasar a su lado Sin que me vea siquiera ¿En serio? ¿En serio, colega? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tú crees que...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Muy bien Ahora el problema Hemos ido hacia atrás Esto es ir hacia atrás Me está viendo, ¿verdad? Me estaba viendo Vale ¿Entonces? ¿Entonces no sirve? ¿Entonces? ¿No sirve venir por aquí? ¿De qué sirve? ¿No sirve de nada? ¿Venir por aquí? Es por el otro lado, ¿verdad? Sí Porque por aquí solo ponía... Sí, es por donde... ¡Ay, qué tonto! Venir por aquí no sirve... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Quita! ¡Tonto las tres! Ni me... Ni me toques Ni me toques ¡Ja, eres un mierdas! Es por aquí, ¿verdad? ¿Entonces? Sí, pero por aquí... Es muy relativo, ¿eh? Aquí había... Aquí había gente Mira eso Vale, este bebé de aquí, ¿verdad? Eso hay que hacer Vale, espera Voy a... Guardar Uf, aquí no me voy a dejar Voy a guardar todo el rato Vale, vale Envenenamos Y nos vamos ¡Maravilloso! Vale, tenemos aquí mucha gente Pero tenemos dos dagas Este de aquí creo que lo vamos a dejar vivir Que no molesta de momento Lo mismo que le pegamos un cuchillazo Y a este lo más reventamos Vale, bebé de ahí ¡Ay, tenías una poción! Podría haberte robado Que es lo mejor De hecho a lo mejor Puedo robarte incluso, ¿eh? Dame, 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 dame ¡Hala, ya está! ¡Te aproveche! Te asomas ahí ¡Que te aproveche! ¿Vas a buscar o no vas? No, ¿no? Pues nada, colega Y antes de que este se gire Bueno, lo va a ver, ¿verdad? ¡Oh, mierda! ¡Esto es para mí! Bueno ¡Joder mío! Ahí no... Nadie ha matado a nadie, ¿eh? ¿Pero qué haces tú con una daga, tío? Pues si tú eres un mierda Si tú eres un mierda Es con un martillo, tío ¿Qué haces tú con una daga? La has robado, ¿eh? La has robado de ahí A mí no me engañes ¿Quién hay? Es que me pica Él me pita Me hace boom, boom Vale, vale Agachamos ¡Qué tontería! ¡Ah, la calavera! ¡Muy bien! Siempre una calavera Vale, tú fuera Me la va a liar ¡Me la lía, me la lía, me la lía! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale Tú Ahí Tú estás bien ahí ¡Oh! Moneda ¡Maravilloso! Vale Tenemos un inquisidor por allí ¡No! ¿Qué va? ¿Tú qué vas a ver? Madre mía ¡Cuánta gente hay! ¡Está petao! ¡Está petao de gente! Tenemos dos dagas, ¿eh? Hay que aprovecharlas ¿A ti? A lo mejor No han visto el cadáver Hasta que no, ¿sabes? Ahora están nerviositos Pero no me van a pillar, digo yo Compré el final Que era que Mis asesinatos Desde cubierto Eran sigilo Si no Un momento ¿Habilidades? Agilidad Asesinato No, no, no Era esto Era el depredador Ay, pero no lo compré No podía No me quedaba Qué asco Vale No podemos correr ni nada O sea, me voy a esperar aquí La biblioteca estaba para allá O sea, que hay que ir para allá O sea, sí Iba bien, iba bien Vale A lo mejor podemos matar a alguien Sin que esta gente se dé mucha cuenta Aquel de allí, por ejemplo Este sigue nervioso Siguen, siguen nerviosos todos Ese está ya trabajando Pero este de aquí sigue nervioso A este le podemos matar Muy probablemente Cuando este no esté mirando Este lo reventamos No sé cómo Pero cuando no esté mirando O sea, sé Vamos a intentarlo ahora Va, tío He dejado de correr He dejado de correr Esa ha sido la cosa Ay, me ha pillado Voy a morir Ah, no Vale, vale, vale O sea, he dejado de pulsar el shift Y me ha Como que me ha Detectado O sea, no sabía que el shift Servía para algo Me entero ahora Pensaba que era Para meticular Pero no No sé Veamos Veamos ¿Dónde empezamos? Ah, bueno Aún no ha muerto nadie Entonces a lo mejor Podemos reventar a este primero Voy como estar Vale Cuando este se vaya para allá Ahora Vale Nadie Nadie se ha puesto nervioso aún De hecho Vamos a quemar el cadáver Vale Ahí hay gente Que se puede llegar a poner Muy nerviosa A este le Le podríamos matar otra vez Es que no sé Hasta qué punto Podrían reventar A este de aquí Al inquisidor Cuando estos dos Estén fuera Porque ese se va para allá Y si ahora este se gira Que no, ¿no? Vale, vale A ver si se va para allá Vamos a intentarlo Venga, venga, venga Hay que echarle huevos Vale, tenemos al inquisidor O sea, tú fuera Y tú fuera Y tú eres tonto Y tú mueres Vale, hemos gastado Las dos dagas Y está todo hecho Vámonos Este tenía daga Vale Hay alguien aquí todavía Ese que ha dicho Lo del cambio de guardia Está por aquí No, no, no parece Vale, vámonos ¿Qué narices? Aquí hay la de Dios ¿En serio me están oyendo Abrir la maldita puerta? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me oyen abrir la puerta? ¿Y se ponen nerviosos? A lo mejor puedo subir De otro modo Por aquí No, esto Aquí te puedes poner Pero Una vez aquí ¿Qué? Esto no te agarras Hombre, hay que ir para allá O sea que Y para allá no hay nada O sea que Vale, así Así que no me Así no me pillan Ahora cuando se quite Este de aquí Quítate Se lo está deseando Vale, ahora No, ¿qué dices? ¿Animal? ¿En serio han detectado eso? Como... Bueno, venga ya No llego No llego a... Ah, quería hacer una cosa Pero no he llegado No hay ningún otro modo Para subir allá arriba Que por esa puerta Pues nada Si hay que abrirla Hay que abrirla ¿El clon abre puertas? Vamos a intentarlo El clon no abre puertas ¿Verdad? No No puede Eh Oh, vale Es por aquí Maldita sea Uh Vale, este come Lo normal, ¿no? Perfecto Vale, vale, vale No era lo que quería hacer Mátame, mátame Si, me da igual No me matas tú Vale, si me Curre Está nervioso, eh Pero no... No, vamos a repetir esto Bueno, es que no sé cuándo he guardado O sea que, a saber Ahora no... El problema es que ahora no va a comer Mátame, mátame Mátame, mátame Lo que pasa es que no No iba a comer Quiero hacerlo bien Quería subir Y no su... Es que... Pues que entonces se va a poner nervioso Este y va... Es que entonces este va a ponerse nervioso Y no va a querer comer El problema es ese tío Oh, qué asco de este hombre Ah, y si pudiera saltar Pegarle un cuchillazo Y quemar el cuerpo Sería perfecto Pero espérate tú Que eso vaya a ocurrir Vamos a ir a guardar Y... Eh... Desear Que eso vaya a ocurrir Va a ser probablemente Uno de mis mayores De mis momentos más peligrosos Oh ¿En serio? Ahora has... Fuera El... El... El cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo ¿Dónde está? Ahí Vámonos Vale Maravilloso ¿Qué dices? Ñom, ñom, ñom Una manzana ahí Está buena la manzana acá, eh Podemos empujarle, eh Podemos empujarle En narices Mola más Ah, no Solo... Solo... Bueno, pues nada A ver si podemos... No, ¿verdad? Es que había un logro Que era matar a alguien Que... No, envenenar Envenenar Vale, pero ahora se pone nervioso ¿Verdad? ¿O qué? Bueno, no, no se ha puesto nervioso Me ha parecido lo más normal del mundo Que un bicho Se ha puesto a sujetarle Es que si hubiera sido un tío normal Puedes llegar, matarle Y te dan logro Si matas a... A alguien que... Que está sujetando un bicho tuyo Pues pensaba que podría empujarle La verdad Bueno, ahora va a morir Ya, da igual Un poco todo Ah, y cae, ¿verdad? O no, no cae Podrás tirarlo Pero no será necesario Vale, a ver cómo lo hacemos Tenemos al Assassin's Creed Y a... Ostras, que estoy yéndome ¿Quién deja...? Ah, eres tú el que está diciendo Todo el rato lo mismo Cállate No He perdido la daga Qué tonto soy Ay ¿En serio? ¿Puede hacer eso? Puede, puede, puede Puede hacer eso Bueno, vamos a repetir Podemos hacerlo bien O sea, pero el problema es que He fallado esa daga O sea que... Ah Que pepa Otro que ha hecho un maldito El espíritu, un elfo Sacrificar un clon Puede ser un buen modo Escapar O sea, los elfos son Las cabezas de calavera Son elfos muertos Pero entonces no hay elfos en el juego ¿Y solo es eso? No, me sonaba que había elfos Vale, vale Hay que repetir el movimiento, ¿no? Ojo podemos intentar empujar esto directamente A ver qué pasa Te ve, ¿verdad? Oh, pero este es tonto ¡Oh! Salió mejor y todo Vamos para arriba No sé ni dónde voy Vale, tenemos ahí Este señor Que hará algo Que pueda llegar a matarle ¿No? O nada Simplemente hace su ruta Como buen funcionario Del imperio Vale, este hace su ruta Nada más, ¿verdad? Este no es que vayamos A verle comer Ni nada ¡Vaya mierda! Está para allá Ahí veo una poción muy rica ¡Vámonos! ¿Por qué siempre van de dos en dos, colega? ¿Por qué siempre van de dos en dos? Esto es injusto Tendrían que ir de uno en uno Vale, ¡vámonos! ¡Oh, oh! No, no corras No corras, no corras Que se lía ¡Jopé! ¡Madre mía! Vale, hay dos Que no ¿O sí? Que tío, me encanta esta gente Que puede toser mientras Vale, viene para acá, ¿verdad? Perfecto Vale, el tío irá a buscar Una esta de ámbar, ¿verdad? Pero bueno Vamos a matarle Estás tú que me paro yo A buscar su zona secreta, ¿sabes? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya! No puedo No puedo No puedo No puedo hacer nada No ¡Si te pillan estás muerto, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tendría que haberme tomado la poción Si me tomo la poción Me puedo hacer invisible ¡Venga ya, tío! ¡Qué asco! ¡Falso! Tendría que haberme tomado la poción ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tendría que haberme tomado la poción Bastante fácil Llegas aquí Apagas las velas Para que no haya nada Tengo ámbar de sobra O sea que todo perfecto A este tío le podemos dejar vivir Robándole el precioso cuchillo que lleva ¿Qué dices? ¡Animal! Pues si ni me estaban mirando ¿Esto habías pasado ya? ¡Venga ya ya! ¡Por favor! ¡Venga ya! 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 Gracias. A ver, vamos a cercionarnos de que pasa de largo. Ya está, se ha ido. Vámonos. Vale, quiero la poción. Y me largo. Eh, ¿tú qué miras? Vale, ahora, en teoría, yo podría pasar de esta gente. De hecho, como tenemos tres dagas y no he gastado una haciendo la cosa aquella. Pienso matar a este en cuanto se gire, no voy a esperarme a... Porque es que... Si no me van a ver estos y voy a tener que gastar más ámbar. O sea que cuando se... Le doy allí al de allí y el otro se queda flipando. No me sigas. Es que... Ay, estaría guapo seguirle, a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Espera, me voy a poner aquí para que no me toque. Vamos a seguirle, a ver qué pasa. De hecho, voy a guardar primero. Ahí. Vale. Ojo. Es que es muy... Es que es muy real. Mira eso, tío. Tiene los bich... Es que no me fastidies, colega. Tiene los bichos ahí y no le hacen nada. A ver si adivino. No tiene ámbar ninguno, ¿verdad? No, este no era. Este no era, ¿no? Este era otro. No me sigas. Voy a por mi ámbar. No vas a nada. Vas ahí, o sea... Qué asco. En fin. Bueno, vamos. ¿Desde dónde? Ah, bueno, es de aquí. Que he guardado aquí para... Vale. No pasa nada. ¡Sí, hombre! ¡Oh! Cada vez lo hacemos más rápido. ¿Qué haces comiendo? ¿Por qué? ¿Por qué haces mirándote la armadura? Date prisa, por favor, ¿eh? ¿Ahora? No me vayas a mentir, como la otra vez. No sé si a veces las mierdas que dicen son reales o... Porque... No me dice nada de... O sea, no es que... No es que el tío vaya a ir a por su caja, ni nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha aparecido la niña de la curva? ¿Se ha aparecido la niña de la curva y no me he enterado? ¿Cómo que pasa? Bueno, pues nada. Como mola, es mola el tráfico de ámbar ahí. Todo súper de cambio, no sé qué, por... Mentiroso, no vas a comprobar nada. Vale, espera que se acerque. Fuera. Vámonos. Tú no tienes nada. Moneda para mí. Y por aquí habrá un tío, que es el que te ha querido comprar el ámbar. Míralo. Míralo, qué listo. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Vale, esta es la biblioteca, sí. Digo yo, ¿dónde estamos? ¿En serio? ¿Un cucavismo? ¿Aquí? ¿Sin necesidad ni...? ¿Aquí? ¿Por qué sí? Este lo puedo matar. No hay nadie más. Ya está, fuera. ¡Vámonos! ¡Ah, ya está! ¡Oh, qué fácil ha sido! Madre mía, pero qué sencillo, por favor. Bueno, pues aquí termina este episodio de Sticks Master of Shadows. Ya nos quedarán tres en principio, ¿eh? No tienen que darnos mucho. No tienen que darnos mucho. Esta es la biblioteca. Pero entonces, si este se dividía en cuatro... En este no hemos hecho nada. No, o sea, los documentos los conseguimos ahora. Falta enviar el viejo y lo del vínculo. No sé, me parece que va a ir muy precipitado, ¿no? No sé, quedan cosas por hacer, demasiadas. Como para saltarse un episodio simplemente llegando hasta aquí. No me digan más, hay que abrir esa puerta. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Un saludo a todos. Y me apetece tirarme, a ver qué pasa. Nah, que va. ¡Hasta la próxima!